Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce bien, un experto en asuntos de seguridad, asuntos de justicia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, don Ricardo. Aquí vamos. Doctor, platíqueme una primera opinión. Vamos a aproximarnos al tema. Hace unos días, finalmente, el Congreso aprobó la ampliación del periodo para el presidente de la Corte y también para los responsables de la Judicatura. ¿Qué significa esto, en su opinión, doctor? Pues yo pienso, fundamentalmente, que se ha violado la Constitución. Que un grupo de legisladores ha actuado en una situación como si fueran una gavilla de rufianes. Y lo digo en ese tono porque ya no sé qué pensar. Son verdaderos sepultureros de instituciones que se agazapan y que, de una u otra manera, están tratando de realizar una especie de abuso del derecho, una figura que normalmente se utiliza para violentar normas y, en particular, en este caso, la Carta Fundamental, que es la Carta Magna. Hay versiones, doctor Bizarretea, de que todo esto se trabajó en línea con Palacio Nacional y la propia Corte. ¿Usted conoce estas versiones? Hemos leído lo que ha ocurrido en este proceso. La verdad es que, por el momento, no hay elementos totalmente sustentables, pero todo parece indicar, hoy lo decía el ministro Saldívar, que él no supo nada de esta ampliación de estos transitorios y que se enteró conforme se fue difundiendo el tema. Pero hay un elemento que algunos legisladores han señalado, de que realmente la propuesta no fue, de manera exclusiva, del senador Bolaños, el que hace la presentación de la iniciativa, sino que tuvo una paternidad muy cercana a Palacio Nacional, en donde el consejero jurídico Scherer es, vamos a denominarle, la mano que mueve la cuna, en donde detrás de ello está el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué opina de la carta que dio a conocer el ministro Saldívar? ¿Sabía lo que ocurría? ¿Sabía cómo iban a hacer las cosas? De tal suerte que casi de manera simultánea a la aprobación da a conocer su carta, una carta que muchos dicen que no dice nada, pero que, bueno, ¿cuál es su punto de vista, doctor? El texto está muy bien redactado en un sentido de cuidarse, cuidarse de usar un paraguas que de alguna o de otra manera lo cubre, y lo que él está mostrando, sin duda, es un conocimiento de todo el proceso. Y lo que él está diciendo es que, bueno, ya pasó la aprobación del Senado, ya pasó la aprobación en la Cámara de Diputados, y él espera que haya una serie de conflictos en materia constitucional que van a llegar a la Corte y que él se va a excusar de participar en ello para evitar cualquier interferencia. Y ahí sí, dependiendo de lo que decidan los ministros de la Corte, él va a actuar. Hay una comodidad, vamos a decirle, legítima, si lo queremos ver, en que el ministro se cuida de decir, pues yo no he decidido nada, a mí me están llevando al baile, pero la verdad es que deja mucho que desear la manera en que ha evadido una responsabilidad constitucional, una responsabilidad jurídica, obviamente como presidente de la Suprema Corte de Justicia, él dice, si la Suprema Corte, los ministros, deciden que yo me quede, pensaré que decido. Si deciden que yo me vaya, pues no pasará nada, abandonaré la presidencia de la Corte y seguiré como un ministro más. Es decir, se ha resguardado y no ha tomado una posición, ha dejado en manos de los legisladores, de los autores intelectuales, sus decisiones, lo cual yo con todo respeto se lo diría al ministro, no lo deja bien parado. ¿Usted cree que debió haber dicho que era inconstitucional el artículo y el procesamiento de toda esta enmienda? Bueno, el artículo, esta propuesta es claramente inconstitucional y el que está obligado, no solamente porque conoce, sino por la función que desempeña a cuidar, a defender la Constitución y las distintas normas, eso hubiera sido un acto, vamos a llamarle, de honestidad, de valentía y, en términos estrictos, de honorabilidad al cargo y a la profesión que realiza. Ahora, hay mucha gente, yo mismo lo he comentado en mis espacios, que dicen que esto significa una reelección y que la reelección de Saldívar sería la puerta para la reelección presidencial. ¿Qué opina de eso? Sí, parte de lo que se está discutiendo en distintos grupos de análisis es precisamente ese detalle. La sospecha de que esto es un laboratorio de carácter político utilizando lo jurídico para ir más allá en el tema. Y, desde luego, que dado que la propuesta proviene de Palacio Nacional, el laboratorio sería buscar la oportunidad de violar la Constitución y las distintas leyes para que, por esta vía, el presidente obtuviese una prolongación de su mandato, si no es que la propia reelección. Eso sí es un golpe de estado técnico. Exacto, eso es lo que le iba a preguntar. Por último, ¿estamos ante un golpe de estado a la Corte? Yo creo que en este momento han colocado a la Corte en una posición de, pues, si no eres capaz de defender la Constitución, que es tu función fundamental, pues no sirves para nada. Esto lo hemos comentado en distintos ámbitos. Por ejemplo, en los ámbitos de seguridad, que hemos discutido ampliamente, si no me brinda seguridad un gobierno, pues no me está brindando nada. Si está violando la Constitución, entonces, ¿para qué hacemos en alguna medida el ejercicio de respetar la ley? Si el Estado de Derecho no sirve, ¿para qué lo queremos? Si ya no vamos a usar elecciones, pues, ¿para qué participamos? Pero hay un riesgo, que hay que señalar. Muchos de los gobiernos populistas, aquí sí abiertamente, generan esta confusión y obligan a que se desespere la sociedad y que pueda decir, no importa, ya, ya nos cansamos, y mandar al sótano de los prejuicios lo que, conforme a la ley, no está permitido. Desde luego, lo que en este momento hemos visto es una amplia complicidad entre dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que han socavado una legitimidad del Poder Judicial. Muy bien, si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.